Por la que yo no doy ni un aguacate por el arroz Ese cuero no sube Este cuero no sube, este cuero Este cuero se va a despatillar y ver después de serie Ahora te vas a dejar este tatuaje La bebeza canta Ve que yo soy una gente que acabo al otro Pues la bebeza canta porque es que ella baila Y canta a la vez Ella es dura Ella entona, pregunta es verdad mamón Ella es bien bacana, ella canta Ella canta Y hace coro Tú sabes la tarima y todo eso Yo lo que pienso es la bola Yo no soy la bola Yo fui ahí porque Moisté quería llevarme Así que yo no quería ir para allá A mí háblame de ella ve a Rihanna y a Chris Brown Háblame de gente así Y que yo voy a pagar de que para ver a Patique Flamenco Ni muerta Pero la insuperable que es la que más me gusta a mí Nunca he ido Nunca he ido yo a Bella Nunca Jamie me ha dicho muchísimas veces Yo nunca he ido y esta me encanta a mí Yo fui para allá porque No, no, Laura yo sé No, no, Laura yo sé No, yo sé Pero Háblame a mí de Chris Brown Rihanna, Drake Johnny Ventura que me encantaba Dios mío Porque yo soy más antigua A mí me gustan las cosas de antes A mí no me gustan las cosas de ahora Dioscar Sarante Sacaría Ferreira Pero di que Di que que Dorada va Di que apagar Di que vaya a ver a Patique Flamenco Si me regalan el ticket Nada más Y me dan mi bebida Ahora la insuperable Yo voy a ver No sé Yo veo Si hay que ver Agua sobra su van Agua sobra su van Creta Agua soons Si hay que ver Lo de que viene el 14 Que en mi casa Ni siquiera se ha planeado Que va a ser para el 14 Pero bueno El 14 de la esquina Yo estoy calladita Uy Uy Se enterando como Puya Yo no estoy tirando puya Yo estoy diciendo Antony Santos Yo he ido a conocer Antony Santos Antony Santos Hay que dársela Pero di que yo voy a pagar Di que para allá Veamos a la parada Dique No Dique que yo voy a ir Mamo De ese tal elambón No Dique yo voy a pagar Di que para veamos a Dique El interés todo mucho O diga que yo voy a ir a pagar Di que para yo Voy a ver Di que hace Tequi Uno va a ir a ver todo Porque en realidad Tú no lo vas a ver a él Dique a sujeto Tú no lo vas a ver a él La cosa es que tú Estás en la discoteca Bebiendo Porque mira como es Tú estás en la discoteca Bebiendo ¿Qué? Yo te estoy viendo La cara a ti De que no hay sorpresa A Roche No quiero mucho Porque ya Roche Lleva ciento y pico Millones Después que abrieron la discoteca Y el gobierno Está letra Ve que es lo que está pasando Pues yo no entiendo Santo Domingo Santo Domingo No hay cuarto para comer Pero para beber La discoteca La discoteca Todos los fines de semana Están llenas Dique que yo voy Dique a pagar Dique Pero ni 50 pesos Dominicano Dique para ver a C Yo lo apoyo Y todo Pero yo voy a ver A esa gente cantando Para eso voy a ver A Bulín Que es una cura Por la que yo no doy Ni un aguacate Por el arroz Ese cuero no sube Este cuero no sube Este cuero Este cuero se va A despatillar Y ver Después de ser Y ahora Taja este tatuaje Ahorita Se hace un OnlyFan Ahorita viene el Arroz Pan Y se hace un OnlyFan Ahorita viene el Arroz